¡Suscríbete al canal! Vamos a ver a qué chingados los encontramos Vamos a ver quién está por aquí Estos pinches pasillos malolientes Mira nada más ¿A quién me acaba de encontrar? No he traído máscara A un pinche bailarín Y al pinche papá pitufo ¿Cómo estás papá pitufo? No soy papá pitufo, soy su amigo Don Cheto Mi amigo, el de los Chetos Algo para mi más, eh ¿Ah, tienes máscara? Sí, máscara, porque luego, por yo Por protegerte a ti ¿Ustedes ya se perdieron el asco o qué? No, pero... ¿Se intercambian besos o qué? Una vez que la otra, pero no No lo habíamos dicho No, yo porque yo sí estoy en peligro Yo estoy por el viejito, hijo ¿Tú estás en peligro de extinción, no? En peligro de que me contagiarme Ahora sí, soy todo tú Ay, aparte, aparte... Uy, que mucha pinche moda, eh No, tú sabes, moda bebé aquí yo Moda bebé ¿Qué haces aquí, Don Cheto? Ando, andamos, igual que tú Siendo jueces de un programa de talento De que tú te burlaste de mí Cuando yo dije que era juez Y dije, ay, ya, ¿sabes usted juez? No, pues sí, pues no mames Ahora resulta que usted va a poder juzgar algo Bueno, pues, algo le sale sin fin yo Ah, sí, porque lo vi que estaba en la tele también de crítico, ¿no? De pinche juez Ahora resulta que usted es de pinche juez ¿Por qué? ¿Verdad ese juez usted? Porque es un programa de talento Y yo quiero pensar que confían en mis sabidurías Pero, ¿usted qué pinche? No, ya no sé por qué Oye, este, ¿quieres echarte una pinche dinamitita? Me encantaría contigo lo que quieras 100 preguntas en 5 minutos A ver si tú quieres ¿Va? Venga ¿Cuál es tu lugar favorito de México? La Sorcero, Michoacán ¿Qué es lo que más le gusta de Ana Bárbara? Sus ojos Ay, sí, porque... ¿Dónde crees que tiene los ojos Ana Bárbara? ¿Por qué? No, me gustan sus ojos porque su mirada dice mucho ¿Qué dice? Que me ama ¿Y el juego favorito? The Witcher, Wild Hunt ¿Tienes los ojos, tú? Ninguno Pura frustría ¿Eso ya cuenta como tatuaje? Sí, pues tribal ¿Tribales o...? Triballas a los ojos Exacto ¿O branquias? Ándale Así, branquias ¿Salsa roja o verde? Roja y verde y nomás patacos de cabeza ¿Platillo mexicano favorito? Mole, pero de allá estoy lo Michoacán picoso ¿Has pagado por amor? Sí ¿Lo compraste o la rentaste? Una mona inflable Entonces la compraste Sí, pues sí, la ponché luego ¿Has llegado a otra igualdad? Sí ¿Rubias o morenas? Rubias Yo te enfrieto ¿Con pellejo o sin pellejo? Ah, sin pellejo ¿Chetos o doritos? Chetos, chetos A huevo Los doritos me gustan ¿Ganga Style o Ganga Style? Ganga Style Puro Ganga Style ¿Sukop o Biggie? Me van a odiar Yo soy de Calibas Pero Biggie La neta Biggie ¿Molotov o Control Machete? Control Machete Por lo que representó en el Hip Hop Ya Molotov era más rapcore Por eso Control Machete Mil máscaras o el escorpión dorado Cuidado El escorpión dorado Eso, chingada Si no, mejor se le atreví tan lejos ¿Verdad que te engañé? ¿Troces en Dios? Cien por sí, claro ¿Con cuál? José Jeocristo ¿Con quién cambiaría tu voz? Cambiará mi voz Cambiará mi voz Con esa zarevura ¿Cuántos años tienes? Tengo 76 No, ya estás anciano Ya estoy bien ruco ¿Ya no estás para estos trotes? La mera neta no ¿Entonces por qué sigues haciendo a los dos? Los rojos te están explotando Aquí en el traste 20 ¿A qué no tuviste la virginidad? A los 28 ¿28 años por qué, güey? Oye, que en eso ya era Me quedé pues, hijo Yo le entregué el matrimonio virgen Ah, virgen Yo me estuve guardando para mi esposa Uy, no mames ¿Qué aguante, eh? O sea, pues 28 con mujer, con burras Como los tres ¿Y no se te cagó? No, pues no se te cagó Ah, güey Pues no se te cagó, perdón No te cuento el pelo No, no pasa nada No pasa nada ¿Puede que no es lo que? ¿De calar calar? No, jamás ¿De qué calar burres, burres? Amar y para que viva bien No, yo soy un dios No perdono Pero tampoco Oye, pero Zeus Andaba allí también con animales ¿Con qué animales? ¿No son pensados? No, no, con una vaca ¿No se convirtió en toro para andar con vacas? Ah, eso sí, pero semental ¿Cuánto le mira a usted? Un pulgazo, un centímetro ¿El centímetro? ¿El qué? La extensión de su personalidad ¿Centímetro? ¿Cómo? Sí, siete y ocho No tiene muchos dólares ¿Cuánto? ¿Cuánto pulgazo? ¿Cuánto pulgazo son? ¿Siete y ocho son como esto? Ah, si todo está... Ah, no, para tú es seis ¿Atrís forma favorita? Ah, este... ¡Hijo de ella! Ah, no tengo... Ay, por favor O sea, yo para mí forno era, por ejemplo, como Chacha Montenegro Como yo estaba, fue de los Yankees ¿De las sexy comedias? Sí, sí, Lina Santos Lina Santos ¿Lina Santos? Sí, no Eso está sabroso ¿Qué es mis favoritos? Los Jordan 4 Toro ¿Cuál viene para estar ahorita? Son los UNC, los nuevos que salieron ¿Qué favoritos? Ay, pero los mismos Ah, no, son mis favoritos, favoritos de todos De todos Ajá Los GC2 son la red ¿Y por qué esos? Esos siempre desde que se los vi puesta Que los sacó Dije, este es papero Y me hacía muy difícil comprarlos Porque te costaba mucha feria Y ya cuando pude Los compré Y me costaba tres veces De cuando los vi la primera vez Ay, mi tendejo Ay, mi tendejo Hijo de su puta madre Sí, pero esos son mis favoritos No sangran estos cabrones No sangran, gancho Felicia es la favorita Ah, Ciudad de Dios ¿Actor favorito? Mexicano, latino Sí ¿Latino, latino, actor favorito latino? No sé decir que sea favorito Ah, no, me gusta Ochoa ¿Canción favorita de Juan Gabriel? Ah, me gusta No sé No sé No sé, me dijo Vaso ¿Baso? ¿Basman o Superman? Batman ¿Basman o Iron Man? Batman ¿Qué es lo que más te extrañas de México? Ah, mis amigos ¿Cuáles no tenías? Sí, tengo amigos ¿Cuántos? De común Yes Ay, sí, yes ¿Qué es lo que más te extrañas de la Jenny? De ella, su risa De ella, de ella Pero chiqui, se rí como ella ¿Sí? ¿Te pusiste alguna peda con ella? No, yo nunca he tomado Die Fox Ay, sí, por favor ¿Cuánto paga para ser locutora de grandes autos? No, me pagaron cinco mil dólares Pero yo no los acepté Lo hice gratis Ah, hostia Te lo juro Por lo que más cuento de mi vida a mis hijos ¿Por qué? Le daban un pago simbólico de cuatro mil bolas Y yo le dije que no los quería ¿Por qué no? Porque yo quería salir gratis allí, güey ¿Pero tú crees que yo no tenía nada? Porque no tuve la vida en ganar feria ¿Por qué, güey? Y la gente ya fue a ganar feria ¿A huevo? Seguro por esta Que yo le dije que no quería dinero Y no recibí ni un cunco Uff, sí, grita de sobrar el pinche dinero No, no, es que me sobre Pero se me, sí, que va más con mi filosofía de trabajo Está bien, güey Pero para la otra se los aceptas Y los donas, culero Pues sí, pues, sí, pues, está bien ¿Nathanael, Carlos o Pepe Guián? Depende de cómo andas de sentimientos ¿Cómo andas de sentimientos? ¿Tienes algún resentimiento? No, pero, o sea, si ando, pues, así como en plan family Family gang Pues, pepi Si ando entre pulmorro Pues, pues, Nathanael Para andar bien con lindos cazones tumbados ¿Eres cazado? Sí, pues, hijo ¿Cuántas veces? Una o más ¿Una o más? Una o más, güey ¿Te cazas yo de nuevo? ¿Con la misma persona? No, con otra No Si me divorcio yo de Carmen Yo no me cazo, dale Una o más, ¿Para qué, güey? ¿Cuál peleas? Último disco que escuchaste Siente y del David Aguilar ¿Cuántos mil? Uno, cinco o seis No sé cuántos metros ¿Pecos o cuántas? Sí, flacos Eh, ¿Hitchis o Nachas? Nachas ¿Tu peor defecto? Mi peor defecto que todo dejo para mañana ¿Cómo se dice? ¿Te lo dejas para mañana? Sí, como que propone Ah, mañana hablamos, mañana hablamos Decidioso La madre, de la madre, compa ¿Tu mayor virtud? Que se aceptar muy bien mis errores Y mis puntos flacos Y los acepto muy bien No, pues es que mi tío no es que un puntos flacos Con razón O sea, pues que cuando la cago digo Ah, ok, ya ¿Troca o deportivo? Troca ¿Una mamalona? El chavo de fútbol Mira, mira Yo lo voy a la chivas, pues Pero mi equipo, mi equipo Era, era El tecus Pero pues ya no hay tecus, pues Ya es un desmadre ¿Ya viste el desmadre que hicieron con la liga mexicana? Sí, hicieron desmadre Pero la liga mexicana es culpa de la federación Que se les hagan salido Pues es que es una pinche mamá Hicieron hace cuantas ligas Y de todas de chocolate ¿Rata de perro favorita? Yo, me gustan los huskies Eso está chingón No tengo, pero me gustaría tener uno blanco Y ya tengo hasta el nombre Y como lo voy a poner ¿Cómo se lo va a poner? Quiero que sea blanco Y le voy a poner Gerard 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 ¿Por qué? ¿El personaje del videojuego? Que me gusta El personaje del videojuego ¿El del fútbol? No, no, no El Witcher ¿Qué recomiendas para tener tu figura? No se limiten Dejen si caigan Sin pensarlo ¿Lugar más raro que hayas visitado? Probablemente Bueno Austin, Texas Te voy a decir por qué ¿Qué raro? Porque en las tardes Austin es muy bonito Es hermoso Austin Pero en las tardes en Austin, Texas Sucede una cosa Que salen Un millar de murciélagos En las tardes Y empiezan a A poblar El cielo El cielo de la tarde Se dice Puro murciélagos Entonces tú andas tú en la noche cotorreando allí en la calle esa de Austin Y en vez de haber palomillas de lujas Ahí nos llegan los rayos de un gano Se me hizo muy sacado Un desigual Pues sí, se está cabrón Este, peor trabajo que has tenido Pues yo creo que el peor trabajo es uno que no me gustaba mucho Trabajaba doblando pijamas en la ciudad de Valcunparas Y como muchos, muchos años Y era descargar trailers ¿A qué putiza era eso? Está cabrón en la espalda Putizón, putizón ¿Pompe, harías algo de tu cuerpo? Me haría la banda agástica Para que se me gustara la mía de sueño Porque sí está cabrón ¿Cuál es tu más grande fracaso? Que todo no me sale bien el arroz mexicano Se te pega Se me pega el güey Y se te abrazo Cada vez le voy adestinando más Pero también no lo domino ¿Haces ejercicio? Aunque no lo creas Camino en la máquina en veces En veces así Una vez al año A veces llevo una semana Ya todos los días Luego dejo una semana Y así Pero trato de Y antes practicaba el bolso ¿Hace cuánto fue tu última relación sexual? Como en seis meses No, mami Ya, se te va a acceder No, en seis meses Acabados seis años ¿Has mentido alguna vez? Sí, claro ¿Qué has mentido? Pues por ejemplo A mi esposa le miento mucho Para no pelear con ella ¿Cómo? Por ejemplo Ya hiciste tal cosa Ya y no la he hecho Ya para no pelear Nada más para después Además, ¿qué mal hecho mentiras Es a mi mujer? Ah, ¿por qué? Eso no está bien, señor Lucheta Porque no quiero evitar Los hombres tendemos a pensar Que pequeñas mentiras Que nos hagan no entrar En una discusión también También Es el sufrimiento mucho El mayor común Sí, sí, sí El de Grady Wood ¿Te ha brotado algún hueso? Me quebré esto, mam Tengo una operación En esta mano Por un accidente ¿El putazo ese? De tal esto Aquí está en una Ahí está esta putada Es un Aquí me traspasó un vidrio No mames ¿Por qué? Está, choqué Y quebré la mano Quebré el vidrio con la mano ¿Estabas borracho? No, yo no iba manejando Manejando a otro vato Hijo de ¿Y la rompiste su madre Después por pendejo? No, pero le dije Ya andabas matando a don Cheto Y me está llorando El vato allí ¿Cuál canción recomiendas Para echar pasión? El sonidito Y que ir a ritmo Ti, 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 ti Cállate ¿Qué te cae mal? No, un aire ¿Tu vidrio favorito? Mi vidrio favorito? Yo, Lenon ¿Te pintarías el pelo? Sí ¿Qué color? O sea, fue negro el huey Nego que llevo alguien sabor favorito de mermelada, fresa, que es lo que, lo que mejor cocinas, lo que mejor creo que me sale, es, té con papas, en chile colorado, en cajones, en cajones, si no fueras tú, que te gustaría hacer, si no fuera yo que me gustaría hacer, quién te gustaría hacer, excepción de bravo, listo Don Cheto, pues muchas gracias, creo que no pasamos la prueba, pero no hay pedo, le echamos ganas, eran 100 preguntas en 5 minutos, pero pues no, como luego hacemos otra, órale, la segunda oportunidad, Don Cheto, algo que le quiera decir a su afición, nada, que aquí andamos echándole ganas, cuídense mucho en la cuarentena, y los quiero mucho, y aquí estoy con, con sambar, ya se puso medio calenturiento, nos vemos, nos despedimos con el grito de guerra, ¡Pelucha en el Espíritu! ¡Gracias!